Cuando yo canto, yo puedo ver como el Señor se está moviendo aquí Cuando yo canto, puedo sentir como Dios me está tocando Lo estoy sintiendo dentro de mí, sí, se está moviendo Dice la palabra de Dios que Él se mueve en la alabanza de su pueblo No solamente cuando tú le cantas, sino cuando tú le adoras en espíritu y en verdad El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren En espíritu y verdad, en espíritu y verdad No solo del labio, que Dios no se mueve así Cuando yo le canto, cuando yo le adoro Él se mueve, sí, en mis problemas Él se mueve, cuando yo le canto, sí, cuando le alabo Él se mueve, sí, me veo caminando Me veo paseando, sí, yo siento su presencia Él se mueve, él se mueve, sí, manifestando su poder Él se mueve, él se mueve Él se mueve, él se mueve Yo le alabo con la mano, yo le alabo con los pies Él se mueve, él se mueve Cuando yo le canto, cuando yo le adoro Él se mueve, él se mueve Cuando yo le canto, sí, con todo mi ser Nos fuimos Para hacer una dimensión Ya tú sabes que bien El Azar, el mensajero Y se metió Jehová ¡Gracias!